El primer experimento de Marte Le damos a las personas más desesperadas por conseguir dinero Somos peores que criminales Encerrar a la escoria de la sociedad en esta nave y enviarla a limpiar Marte ¿Pero qué haces, cabrón? ¿Qué son esos bichos terraformers? Este lugar es peligroso No esperábamos que fueran tan resistentes Dejadlo Pero aún quedan unas cuantas, ¿no? Los terraformers se están acercando Volveremos a la Tierra muy pronto Os hemos implantado ADN de insectos en vuestros genes Nos has engañado Nos van a matar a todos ¿Puedo morir aquí? Os tendré que recordar que soy muy superior a vosotros Han evolucionado Sí Volveré a por ti Te lo prometo ¡Necesito el dinero! Sobrevive y vuelve a la Tierra ¡Perovive y vuelve a la Tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No!